El aprendizaje y la preservación del ambiente son el tema sobre el cual gira el Festival Papirolas 2012 para niños, niñas y adolescentes, que continuará en la Expo Guadalajara hasta el 20 de mayo. La actividad física está dentro de estos temas. Se les previene de las drogas, del pandillerismo, se les enseña lo que es un delito, lo que es una falta. Se les trata de concientizar más que nada a los chavos para su vida adulta. Este año, Papirolas ofrece 40 talleres y 12 actividades libres, además de exposiciones y espectáculos artísticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!